¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Muy buenas a todos, chavales. Bueno, pues... No sé qué es esto. O sea, nos han hecho un juego a Team Fade. A Roberto, a Winsor, a Pride y a D. No sé qué es. Quiero grabarme jugando. Reaccionando al juego, porque es algo, no sé, es algo rarísimo. Va a ser un vídeo muy random, lo sé. Lo siento, pero... WTF. Vais a tener en la descripción el link de descarga. Esto lo ha hecho un suscriptor, no sé quién. Si estás viendo este vídeo, por favor, manifiestate porque te quiero conocer, quiero saber por qué has hecho esto. No tengo palabras, en serio. Vamos a darle. No sé qué es. Es un juego RPG leído, estilo Final Fantasy. Esto se supone que somos nosotros. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Kipel ha aparecido. ¿Qué es esto, tío? Kriber, Rui, Winsor. Rui, Winsor. Ah, por cierto, veo que es verdad. Tengo menos vida, menos 115 y menos TP. Bueno, menos TP, no. No sé qué es TP. Pero tengo menos vida y menos 115 que los demás. He leído donde he encontrado el enlace de descarga y tal. Que se ve que mi personaje está roto. O sea, es muy fuerte y que el creador le bajó el nivel inicial. No sé, algo así. Let's go. Pride, atacar. 115. Es 5. Pac a Pac. Imagino que sube el ataque, ¿no? Es como un RPG. Es easy. Derrubo. Noten, no siento aquí. Noten, no tengo ataque especial. No siento que hice ese ataque especial. Se entiende, ¿no? Defender. Vamos a defender. No sé qué es. Die objetos. No tenemos objetos. Taca de roberto. Yigucho. Derrubo se deje. Me sube el ataque y el mat... No sé qué. Vale, el TP creo que ha sumido al golpear. ¿Es posible? A ver, atacar. Vamos a hacer spam. Sí, el TP. El TP aumenta. O sea, debe ser tactical points. Pride ha salido vencedor. Ganas 230 puntos de experiencia. Obtienes 100 puntos. Obtienes posible. Obtienes 100 puntos. Bienvenido esto. Ah, hostia. Pero, madre mía, por favor. Está rotísimo esto. Objeto, 115. Equipo, estados, formación. Guardar, cuidado. ¿Qué es el juego? Ah, mía, 100 puntos ahí abajo. O sea, los puntos deben ser los puntos de experiencia generales. O sea, los míos. Como jugador. Y luego la experiencia de cada uno. ¿Veis? Soy el que tiene menos nivel. Roberto está rotísimo. Hay que cuidar, Roberto. A ver. Objeto. Dos pociones. O sea, aquí deben estar las armas que consigamos. Las armaduras. Objetos clave, las pociones. Entonces, son los objetos... No podemos tirar. O sea. 115. Right. Viene para acá para ellos. Equipo. Quiero ver a mí. Voy con un arma M1911. En la cabeza llevo un pañuelo de cuero. Una chaqueta. Mejor equipo. ¿Qué es el juego? No sé qué es. Estados. Roberto, está rotísimo. Experiencia total, restante, va al siguiente nivel. Formación. Esto debe ser el orden, ¿no? Vamos a poner nosotros primero el rey. Es más total. Va, va, sigamos. He estado leyendo en el foro, ese que os he comentado donde he encontrado esto, que hay varios mundos. Y los mundos tienen que ver con los mapas de zombies. Y luego, en cada mundo hay bosses. No sé. No sé. Un poco, un poco a ver. ¿Qué pero ha aparecido el esto? Ah, vamos a... Estoy aquí, pero no tengo nada. Ay, mierda. Me imagino que no tengo porque soy el que tiene menos nivel. Perú ha salido vencedor. ¿Perú ha salido vencedor? ¿Cómo saben qué juego yo? Tengo miedo. ¿Ganas 230 puntos de experiencia? ¿5 puntos de experiencia? Me imagino que debe salir ahí el que va primero. Formación. Zombie, aparecido, super aparecido. O sea, pueden aparecer zombies vivos. Vamos a ver. Luego, cuando vengan los bosses, ya jugaremos más tácticos. Ahí, 515, mejorando, subiendo el ataque, pociones. Vale, vale. Vesco. Me arroba a subir el nivel. Ha obtenido la habilidad de la que va hecha. Ahí está. De nuevo. Trasman. ¿Esto qué es? ¿200 puntos extra? Vale. Zombie, apareció. Kieber, apareció. A ver. Pelear. Vamos a matar. Spad, spad al ataque. Si estos son. Merde. Si mueren, si. Tienes poción. Nadie se ve bien. Me da, me da. Dos kills. Pelear. Porque me doy cuenta que si yo le doy al kieper A y el kieper A está muerto, automáticamente si he elegido atacar, atacan al kieper B. Está bien. Poción, poción. Vale, a ver. Cuidado con la música de estas. Super poción. Esta ya está cura más. La palita de Orin. Para mí. No, no la puedo coger. Estética del mapa. Más ponidos. Veo. 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 ¡Eh! Se lo ha esquivado. Se lo pueden esquivar los ataques también. Veo que los tactical points aumentan con golpes. Veo. Por ejemplo. Yo me voy a poner a atacar. Espera cuando ataque. El TP subirá. La rueda ha salido vencedor. Rite ha subido en el nivel 9. Ojito, Rite. Está rojo. Por ahí creo cuántos hay enemigos, por favor. Jame. Jame está bien. No hemos esquivado los dos. Es que son los buenos. Spam y ataques. Es un video muy raro. Lo sé. De aquí un par de días seguiremos otra vez con Noticias Black. No vamos preocuparsos. No vamos preocuparsos. Escociada. ¡Eh! Huichu ha subido de nivel 10. Has obtenido la habilidad de Sugar Rock para todos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No. 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 Revelations. Kino. Esta es la parte de Kino en el Tótem de Revelations, ¿no? Está guau. Entiendo que si es Revelations esto, el boss será Shaduman. Quizás será Mondi, ¿eh? Eh... Pelear. O sea, que tengo 115. Lo voy a buscar. ¿Qué coño era eso? Era con Huichu, ¿no? Quizás. ¿Es Roberto de Alexander? Guau. Está rotísimo. Vamos a buscarlo. Huichu. Ah, aquí está. Sugar Rock para todos. Hasta ahora, desde 500 puntos de vida a todos los aliados. Qué amato esto. Lo vamos a usarlo, tío. Es el audio que suena. O sea, lo que dijo Roberto. Eh... Cuando encontró la Thunderland en Revelations. En el mapa que estamos. Hostia, puta tío. Qué burra, ¿eh? Tienes poción. Pero no va a suener. Tienes poción. Tienes poción. Tienes poción. Tienes poción. Qué bueno, tío. Vaya, no habrá nada por aquí. Ese terreno. Ahora hay que ir para allá. Kiber. Vale. Spank, spank, spank. Spank. Tengo pocos tactical points yo, tío. Tengo que pegar más. Ahí, ahí. Pega, pega. Ahí estamos, subidas. Imagino que es bueno pegar bastante. Eh... Luchar contra los tontos de la bossfight para eso, ¿no? Para los tactical points. Aparte de los niveles. ¿Qué ponían? ¿Qué ha pasado? Ah, te has recuperado. Sí. Están todos ahí. Tantitos de vida. Divinations. Eh, 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 eh. Esto que... La bossfight ya, eh. Será Monty o será Charon. Charon, ¿no? Tendría más sentido. Por fin hemos llegado a la zapatilla final. Vamos a partir la madre a Charon, eh. Espero que haya un final que resuelva todas las dudas. Y no necesitemos un quinto DLC. Eh... Lo que he dicho antes. Esto hace... Tiene un año, ¿sabes? Chau de la policía. Ay, Dios mío. Pelear. O sea, en la época que salió este juego, o que lo programó la persona que lo haya hecho, eh... No había quinto DLC todavía. No había salido. Zombie Chronicles. Entonces... Está un poco anticoado, pero está. A ver, pelear. Cuatro mil quinientos de vida tiene. A ver. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Ciento quince. Hay que subir al ataque. A muerte. Vamos a subir al ataque a todos. A todos. Roberto. La Thundergun. Una arma legendaria que nos acompaña desde Kino del Tutel. Ay, mira. La puesta de inscripción y todo. Acapanche. Wicho. Acapanche, Wicho. T sais par. Papel Csouba, ¿lo va? T盛e a atacar. A ver cuántoихazo le ha pegado Wicho. Por favor, pobrecito. ¡Ojo que Wicho es nuestro healer! Ojo. No nos puede matar a Huicho A ver, vamos a pensar ¿Se podrá subir 115 más veces? Vamos a probarlo, lo voy a probar conmigo Porque soy el que menos nivel tengo Que menos pego Usaremos a Pride para curar a Huicho Con objeto Una poción supongo que valdrá Con Roberto Usamos un azar O me espero a ver si se puede subir el ataque más Vamos a atacar, vamos a atacar Normal ¡Ah, y si era Pride! ¡Mierda! Hay que curar a Huicho Te lo he hecho mal Aquí, Huicho Con Roberto ataco normal Con Huicho ataco normal Vale, es bueno Un poco le quitamos Guau, guau, guau Es que me da guantazo que le ha pegado Vale, sí se puede mejorar más Hostia, Roberto Que es el nuestro Que pega más Que te gane a mí, tío Que soy un matado yo A ver ¿Se puede subir más? Vamos a probar Eh... Con Pride Con Pride usaremos objeto Poción a Roberto Con Roberto Nos subiremos el ataque otra vez Y con Huicho Claro, es que usa 50 puntos de 115 No sé si los necesita Sale para acá Es que si no le quitamos Conmigo Vale, Roberto se ha podido subir Huicho A mí me han saltado Es posible No, Berrón mejoró ¿Se podrá creer? No lo pone Yo imagino que no Vale, me ha pegado Eso es bueno Pero en teoría A ver Eh... Vamos a usar Poción a mí mismo A Pride Que se acabe de mejorar Roberto Ataque Y Huicho Ataque enorme Spamearía el puto Esto va a escuchar Rol Sento a quince Es emoción Está aquí en Aria Ay la madre Bueno, Roberto está sin 115 ya casi A ver Pelear Vamos a atacar todos Normal Excepto Huicho Que nos va a tirar Jager 500 de puto a todos Es como una poción Pero para todos Es brutal Madre mía Shadoma Te voy a poner Te voy a poner hasta arriba Te voy a poner hasta arriba Pero ojo que se acaba el 115 Tonto gasta A ver Lo vamos a mirar ahora Atacaremos Atacaremos Atacamos Y con Huicho Como no necesito atacar mucho Porque voy a usar Todo el rato Aplicidades especiales No ataco con él Porque si no No consigo Tactical points Con los otros Imagino que se hubiera el ataque Y A ver ¿Cuánto gasta? Es que gasta 50 O sea Solo puedo hacer dos curaciones más En grupo Hacemos una poción Entonces Con el boss ya tienes que pechar más Ojo No es fácil Los ataques en área Esto es lo peor Cada vez que haga ataque en área Pues le daremos Jugerman A la gente Ya está Se puede interesar No nos la jugamos Va Vamos a usar el último jugador Esto está hecho A full El 11 También ha tenido Eso que no Ya está Ya está Es el nivel 13 Ojo Vamos a subirle el volumen ¿Y ahora qué? ¿Eh? Todo se ha ido a la mierda Por fin podré empezar Mi propia historia Si no muertos Ni niños de mierda Ni cosas con sentido Es la cinemática final Que hizo Solo puntos Y rituales Pride para Para Aventuras en Terminismo Curioso Malditos youtubers No deberíais seguir aquí Ya tendríais que estar ahorrando Para mi próximo juego S.D.L.C. 5 Eh, yo ya me iba De verdad Na, na, na Tú te quedas Hijo de... Esta historia de mierda Ya ha terminado S.D.L.C. no debería existir Me he esforzado mucho Por unir todos los cabos sueltos ¿Cuándo vais a entender Que este Es el final? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Chinga tu madre, blondel Te vamos a meter S.D.L.C. por el culo Podrías hacer un mejor final Uno que realmente merezca la pena Hmm Podría crear un final espléndido Uno que explique todas las dudas De estos ocho años Una increíble cinemática O... Podría borraros de la existencia ¡Wooow! ¡Ya se le encantó! ¡Aaah! ¡Nio! Bueno, sí, en realidad Yo ya me iba Eh, esperad Se me está ocurriendo algo Mucho mejor Bola, porque es la cinemática final De Revelations Y estábamos en el mapa de Revelations Tiene sentido A ver, cálmense No hemos conseguido el DLC Pero si lo pensáis Este final No es tan malo Berluc Creo que ni tú te crees eso Ah, no sé A mí ya me da igual A mí también A ver, levantad estos palos De forma épica A ver si así se callan Y me puedo ir aquí ¡Venga, va, 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 va! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Pum! ¡Brutal! ¡Brutal! ¿Eh? Y una mierda que este es el final Puto Blandel Oye, creo que lo del Super Historic No existe No No existe Pues tendremos que hacerle Una visitita a Blandel Para arreglarle Ah, esto ¿Onde es el DLCcito? Sí, aquí está Es lo único que hará Reaccionar a Blandel Primero tenemos que ver Cómo salir de aquí Este es el segundo mundo Está guapo, eh, gente ¿Qué es esto, tío? ¡Qué locura! De verdad El suscriptor que haya hecho Este juego, por favor Ponte en contacto conmigo Como sea Porque de verdad que es Esto, esto, esto Es demasiado O sea, mil gracias, eh Y a los demás Si queréis jugarlo Queréis probarlo y demás Tendréis, como digo El juego en la descripción Y... Un poquito más No creo que haga una serie de esto Si me lo pedís mucho Quizás sí, pero... Cuidado, tío Esto es brutal, tío Un poquito más Ya sabéis que un buen like Se agradece a la cantidad Y nos vemos, como siempre Siguiente vídeo ¡Chao, gente!